No grites Le susurró el intruso a la pequeña Jessica mientras le tapaba la boca con la mano. La niña de apenas 9 años no movió un músculo por temor a que le hiciera daño. Acto seguido el desconocido la sacó de su casa en plena madrugada y condujo hasta un remolque cercano su refugio donde cometería los actos más viles que se puedan imaginar. Una veintena de policías acordonaron las calles cercanas a la vivienda de los Lunsford. Sus padres desconcertados aseguraban que alguien la había secuestrado mientras dormían. Lo que nadie podía sospechar es que apenas a unos cuantos metros el verdugo de la menor, un pederasta reincidente, la había enterrado viva. Soy Yael Aira y te doy la bienvenida a un episodio más de Capilla Negra y te presento el desgarrador caso de Jessica Lunsford, una niña que fue violada y enterrada viva por un pederasta de nombre John Cole, el sepulturero asesino. John Evander Cohen nació el 19 de septiembre. de 1958, en el estado de Florida. No hay datos oficiales del lugar exacto de su nacimiento. Lo que sí se sabe es que su madre era una adolescente de 16 años. John fue diagnosticado de un daño cerebral infantil, tenía un defecto físico, era objeto de burlas, sus orejas estaban deformes y, en la primera etapa de su infancia, tuvo que convivir con su padrastro, un hombre alcohólico y maltratador que lo molía a palos. A estos abusos físicos, mentales y emocionales se sumaron otros sexuales cometidos por su abuelo y tío maternos. De hecho, la conducta de nuestro protagonista empezó a cambiar y con tan solo 8 años intentó abusar sexualmente de su prima. Así ganó el repudio de gran parte de la familia. A partir de ese instante, John siempre tuvo inclinaciones por el exhibicionismo, la pedofilia y la pederastía. Se había convertido en un peligroso depredador sexual. Su primera condena la obtuvo a los 19 años, aunque apenas permaneció 2 años en prisión. Después llegaron otras, que también por una docena de robos y por tación ilícita de armas. Sin embargo, en su expediente constaba principalmente como delincuente sexual, de ahí que durante los años que estuvo en libertad provisional, no solo fue incluido en la base de datos para este tipo de criminales, sino que recibía un seguimiento por parte de su agente condicional. Una supervisión que no le impidió violar y matar a una indefensa niña. A finales de 2004, John deambuló sin sentido en Florida y Georgia, trabajando como camionero, vendedor de chatarra, peón y albañil en alguna obra que encontraba, pero siempre cerca de colegios e institutos, y con la botella de alcohol en sus manos y distintas sustancias estupefacientes en el cuerpo. Como su hermanastra vivía en Homosaz, Florida, John decidió mudarse hasta dicha localidad. La casa se instaló en una casa remolque que compartía con otras dos personas. Dicha vivienda estaba a 90 metros de Jessica Lunsford, quien fue su objetivo. A las 3 de la madrugada del 24 de febrero de 2005, el depredador asaltó la casa de los Lunsford, secuestró a la pequeña y la condujo hasta el remolque. Una vez ahí, la violó en repetidas ocasiones, una y otra y otra vez, hasta quedar seco de semen, tanto esa noche como a la mañana siguiente. Pero antes de irse a trabajar, John la encerró en un armario y se marchó como otro día cualquiera en su rutina. Mientras tanto, los padres de Jessica denunciaron su desaparición y las autoridades dieron comienzo a una frenética búsqueda. Los agentes estaban convencidos que la niña no andaba lejos y no se equivocaban. Por ese motivo, el pederasta decidió pasar a la acción y acabar con la vida de la niña. Lo primero que hizo fue atar sus manos con un cable de altavoz, le metió en unas bolsas de basura y la enterró viva. Poco antes, había acabado una tumba poco profunda en el patio trasero donde estaba el remolque. John puso tierra de por medio y desapareció. Sin embargo, un requerimiento judicial por un delito grave de drogas llevó a su primer arresto. Su último domicilio vigente era el remolque de Homosas, pero nadie lo había visto desde hace días. Alguien le puso en la pista y terminaron en Savannah, Georgia. Horas más tarde, fue puesto en libertad tras declarar sobre un presunto delito contra la salud pública. Pero la oficial sheriff del condado de Citrus analizó el registro de delincuentes sexuales de la zona y se percató que entre ellos se encontraba John. Acudieron en su búsqueda para interrogarlo, pero nuevamente sus conocidos confirmaron que se había marchado días después de la desaparición de Jessica. Con esta coincidencia sobre la mesa, la policía registró el remolque y hallaron un colchón y unas almohadas manchadas de sangre, también un armario con huellas dactilares y rastros de sangre, vestigios de ADN. Una vez analizadas estas pruebas, los forenses confirmaron que tanto la sangre como las huellas y el ADN hallados en el remolque pertenecían a la niña Jessica. El juez autorizó una orden de búsqueda y captura. El 17 de marzo, John Cowie fue detenido acusado del secuestro y asesinato de Jessica Lunsford. Durante el interrogatorio, grabado en audio y video, el depredador confesó y explicó lo ocurrido. John aseguró que su intención era robar en casa de los Lunsford, pero vio a Jessica y este actuó por impulso y se la llevó. Confirmó haber agredido sexualmente a la niña varias veces, ocultarla en un armario y posteriormente enterrarla viva en una fosa poco profunda. No quise matarla, se lamentaba durante la reconstrucción de los hechos en el remolque. John señaló la tumba cubierta de hojas y localizaron el cuerpo inerte de la pequeña, de rodillas y aferrado a un pequeño delfín de peluche. Según los informes de la autopsia, la muerte se había producido por falta de oxígeno en 3 o 5 minutos, es decir, esta falleció por asfixia. En febrero de 2007 se inició el juicio contra el bautizado sepulturero ante un tribunal de Miami por la imposibilidad de formar un jurado imparcial en el condado de Citrus, donde estaba previsto inicialmente. Pese a que la confesión grabada no fue admitida como prueba, ya que supuestamente los detectives que interrogaron al asesino vulneraron su derecho a una defensa, la fiscalía tenía suficientes pruebas y evidencias forenses para condenarlo. El 7 de marzo, el jurado declaró a John Cowie culpable de asesinato en primer grado, agresión sexual a un menor y secuestro. Durante la lectura del veredicto, el criminal se mostró indiferente, sin ninguna emoción visible y sin empatía, tal y como lo hizo en todas las sesiones del juicio, donde se le pudo ver garabatear dibujos en la mesa. Algo muy distinto a los padres de Jessica, que no pudieron evitar el llanto ante una sala abarrotada. De nada le sirvió a la defensa del acusado repasar los abusos físicos y emocionales sufrido por su padrastro en plena infancia, situaciones que le provocaron un supuesto trastorno mental o incluso apuntar a un coeficiente intelectual inferior a lo normal, lo que sacaría a John de la pena de muerte. El 24 de agosto de ese mismo año, el juez Richard Howard confirmó una sentencia a la pena capital. «Sáltate todas las apelaciones, acepta tu castigo, levántate y sé un hombre», dijo el padre de Jessica, Mark Lunsford, mientras escuchaba al magistrado y miraba de frente al asesino de su hija. Gracias a este padre, en mayo de 2005, el entonces gobernador Jeff Bush firmó una ley llamada Jessica Lunsford para endurecer las penas a los pederastas en Florida. Ese marco legal establece condenas mínimas de 25 años de cárcel para las personas que sean declaradas culpables de abusar sexualmente de menores y una máxima de cadena perpetua. También se ordena colocar dispositivos de localización por satélite a los convictos que hayan cumplido con sus sentencias y estén en libertad condicional, lo que permitirá a la policía localizarlos permanentemente. «No vamos a permitir que la muerte de nuestros hijos sea en vano. Antes de que la próxima familia pierda un hijo a manos del fallido sistema estadounidense, vamos a exigir responsabilidades a los legisladores por permitir esta temporada abierta contra nuestros hijos», declaró Lunsford antes de que la citada ley saliera adelante. El 30 de agosto de 2009, a las 11.15 horas, John Cowie, falleció de cáncer en el Jacksonville Memorial Hospital. La muerte de este depredador sexual fue celebrada por la familia Lunsford. La abuela de Jessica, Ruth, llegó a aseverar sentirse bien por la noticia. Asesinó a mi nieta y no tuvo piedad. Dios tomó el control. Se lo llevó de este mundo. No estoy llorando, cariño. Si mis piernas y mis pies aguantaran, saldría a gritar por todo el condado de Citrus. Soy Elise Bustamante, y escucha, capilla negra, capilla negra, no quiero morir. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si eres nuevo, sigue al canal y dale like al contenido. Compártelo para que más personas lo conozcan y podamos seguir creciendo. Nos encontrarás en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y Twitter como Capilla Negra. Si gustas apoyar este proyecto, puedes hacer un donativo por medio de Paypal, dando clic en el link que aparece en la información del canal. Si tienes una historia que te gustaría que contara, escribe al correo oficial que aparece en la descripción del canal. Para recomendaciones de series, cine de terror y gore, sigue a Yael-Aira en Facebook, Instagram y TikTok. Te deseo, violaciones, masacres, desmembramientos. Las historias más sanguinarias de crímenes y asesinos seriales, las encontrarás en Capilla Negra. Sue, Yael, Aira. Si bailas con el diablo, el diablo es quien te cambia. Te deseo perturbadores sueños. Te deseo, violaciones, masacres, desmembramientos.